Primero que nada agradezco a los diputados federales, diputados Padas, a los diputados que integran la Comisión de Gobernación, a su Presidenta, por impulsar estos foros para seguir dialogando, seguir construyendo una democracia más fuerte, más sólida en nuestro país. Les agradezco y bueno, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, primero quisiera plantear una reflexión, una pregunta que tiene que ver con hacer una pequeña reflexión de, en esta ocasión, ¿reformar para qué? Sabemos que venimos de 40 años de reformismo electoral, que han respondido a diferentes momentos políticos, a coyunturas, pero sí vale la pena preguntarse en este momento político actual, ¿la reforma para qué? ¿Cuáles serían las principales finalidades de este proceso o de esta iniciativa o este conjunto de iniciativas? Hay que decirlo porque no solamente hay una o dos, sino son, me comentaba la diputada Fabiola Aloya, que hay alrededor de 140 iniciativas. Estamos hablando de un cúmulo muy grande de propuestas, de visiones, de finalidades, pero sí creo que vale la pena preguntar por qué es necesario ahora hacer una modificación a nuestro marco electoral y qué es lo que se pretende con estas reformas. Considero que es necesario que en estos diálogos prevalezcan los argumentos con sustento las evidencias y evitemos los supuestos y los discursos que parten del desconocimiento de nuestra historia y el desdén hacia el avance de nuestras instituciones. Algunas de las iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputados han hecho o han partido de pretendiendo que la austeridad sea el único criterio que cimente la discusión y quizás pretendiendo borrar muchos de los logros que la democracia mexicana ha ganado en todos estos años y que, también hay que decirlo, ha ganado reconocimiento internacional. Considero que esta idea de la austeridad es muy simple, requiere complejizarse y agregarse con otros principios que también tendría que ser motivos o discusión o poner a debate lo que tendría que ser la reforma. Lo que sí afirmo es que esta idea de la austeridad se ha asimilado automáticamente con centralización. Se ha equiparado la idea de la austeridad o que la austeridad se consigue solamente centralizando. Considero que esta visión es muy simplista y por supuesto que carece de fundamento, porque se puede ahorrar sin centralizar, sino todo lo contrario, podemos tener una democracia más fuerte en el ámbito local sin centralizar. Voy a hacer algunas propuestas al respecto, que por supuesto están sujetas a discusión. Entonces, considero que esta idea de la austeridad parte del desconocimiento de la labor que los organismos electorales locales realizan, de la complejidad de cada una de las tareas que implica la organización de los procesos electorales a nivel local y que incluso va más allá de la organización de los procesos electorales, al encargarse también estos organismos de la organización de los instrumentos de democracia participativa y de fomento y difusión de la cultura cívica en cada una de las entidades. Además, bajo el argumento de que el INE podría encargarse de todas estas tareas, de esta idea de la centralización igual austeridad o austeridad igual a centralización, subyace el rechazo hacia la diversidad cultural, geográfica, social y organizacional que caracteriza a nuestro país y que dificulta que desde una entidad centralizada se organicen todos los procesos de elección de representantes, además de la sobrecarga que implicaría al INE, esa responsabilidad aumentaría también más los costos. Ya se ha dicho aquí y lo han reconocido los mismos consejeros del INE que incluso no se reducirían, sino que aumentarían en muchos casos los costos. Considero que la aprobación de una propuesta solamente considerando la idea de austeridad en esa vertiente, considero que es un riesgo que no podemos permitirnos correr. Para que el INE pueda realizar las actividades que desarrollan los organismos electorales locales sería necesario ampliar su estructura, lo cual inevitablemente aumentaría sus gastos. Por ejemplo, el INE cuenta con una estructura para entender sus responsabilidades en materia electoral en 300 electorales, como ya sabemos, mientras que existen 673 distritos electorales locales, entonces el INE tendría que ampliar su estructura para contar con órganos en cada uno de estos distritos electorales locales. Y también consideremos que existen distritos federales como el 3 de Oaxaca, que se integra por 100 municipios. Entonces, la complejidad organizativa y de la delimitación territorial es una complejidad enorme. La misma complejidad se encuentra incluso a nivel municipal con estos 2.456 municipios, por lo que el INE necesitaría estructura en cada uno de estos municipios. Y suponiendo que el INE aumentara su aparato tanto administrativo como operativo para cubrir este aspecto territorial, cabe preguntarnos, ¿podría un solo organismo nacional encargarse de todo lo que implica las elecciones federales y locales? En los 32 estados, solo pongo ejemplo de lo que implica algunos aspectos medulares de la organización electoral a nivel local. Registro de candidaturas para partidos políticos y coaliciones, registro de candidaturas a candidaturas independientes. En el caso, por ejemplo, un dato nomás en Jalisco, se emitieron en esta cuestión del registro de candidatos, se emitieron lineamientos, se recibieron solicitudes de 10.949 expedientes, requerimientos, aprobación de registros de 10.000 candidaturas, sustituciones 704, por mencionar solamente este aspecto. También organizamos debates para la gobernatura y a las diputaciones locales, eso implicó una tarea también muy, muy importante. Actividades que tienen que ver con las funciones jurisdiccionales, trámite e integración de los procedimientos sancionadores, especiales, etcétera, etcétera. Eso solamente en cuanto a la organización electoral, que implica una complejidad no solamente de juntar lo que hacemos los organismos locales a lo federal, sino toda la tarea que implica esos diferentes momentos clave de las elecciones. Pero las labores que realiza el organismo electoral no se agotan al concluir el proceso electoral, lo cual es necesario en un sistema democrático en el que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos continúa después de emitir su voto. También aquí hemos coincidido que la idea de democracia, lo comentaron los magistrados, va mucho más allá de esto y se requiere, contrario a lo que plantea la propuesta de austeridad y socialización, es fortalecer estas actividades de manera importante. También lo comentaban al principio de la mañana, que había una gran desconfianza hacia la democracia, lo comentaba el magistrado. Tenemos que hacernos cargo en esta reforma, considero yo, de eso y no al contrario de debilitar o incluso desaparecer los organismos electorales. Y consideramos que la labor de participación y educación cívica es algo importante, es un bien público. Yo considero que hay que invertirle y hay que trabajar de manera decidida en esa materia. Bueno, me voy a brincar algunas cosas que ya se han dicho, voy a tratar de llegar a las propuestas para ser más puntual. En cuanto a las propuestas para ahorrar. Bueno, una idea también importante, la reforma tiene que partir de un balance serio de lo que se ha hecho bien y de lo que no se ha hecho bien. Y ese balance creo que todavía no existe. Los otros, como autoridades electorales, estamos aquí para aportar nuestra visión, nuestra experiencia, esperando que los legisladores tengan esa visión de conjunto de lo que sí ha funcionado y algunas cosas que no han funcionado y que es preciso corregir. Voy a mencionar algunas de ellas, ¿no? En términos incluso en el argumento del ahorro, ¿no? Aprovechemos esta coyuntura para, a partir del diálogo, buscar formas de mejorar nuestra democracia, hacer más eficiente la organización de los procesos electorales e impulsar de manera decidida la construcción de ciudadanía. Son, creo que, aspectos importantes. Si se puede eficientar la organización electoral, por supuesto que se puede, pero también tenemos que, a la par de eso, impulsar de manera decidida la construcción de ciudadanía. Desde mi óptica, considero que debemos apostar por dotar de simplicidad al proceso de la elección de gobernantes, que con cada elección se ha engrosado, se ha complejizado, se ha dicho que es una legislación muy cargada, que es también muy costoso su aplicación. Por eso me gustaría concluir mi participación con algunas propuestas que, si bien no son nuevas y que se han compartido aquí, es necesario hacer énfasis en ellas. Ya se mencionó el tema de la documentación del material electoral. Es un área de oportunidad hacerlas más baratas, más sencillas. Material, hay que ver experiencias también en otros lados, pero también la documentación. Bueno, ya se dijo, votamos en prácticamente papel moneda. Entonces, sí hay un área de oportunidad ahí importante. Pero no solamente en el costo, sino en la hechura. Ya también lo dijo el magistrado de Chihuahua, se acabaron los cómputos a las 3, 4 de la mañana. Necesitamos hacer también las actas, todo el material más sencillo, para que el ciudadano sea mucho más amigable y pensar en que los que cuentan los votos hacen la tarea más fácil. También, otro tema, las tareas de capacitación electoral. Creo que hay un área de oportunidad simplificar las tareas. Como ustedes saben, ahora hay dos insaculaciones, una primera insaculación, que parten también, lo hemos dicho acá, de la desconfianza. Una doble insaculación, el calendario y luego la letra. ¿Por qué? Porque hay la sospecha de que los ciudadanos van a tener algún tipo de sesgo. Hay que también hacer el proceso de capacitación más sencillo. Y por último, también, bueno, ya se me acabó el tiempo, está el tema de la horna electrónica, creo que también va al ahorro. Y revisar la casilla única, también aquí se ha dicho. La casilla única busca o tiene un interés genuino, pero creo que ha complejizado de más y ha hecho al ciudadano muy arduo a su labor. Por favor, podemos volver a la casilla espejo, que hubiera la casilla federal y la local, siempre y cuando se simplifique el proceso de capacitación y de la integración de las mesas directivas de casilla. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Gracias. Yo le voy a preguntar, pero me voy a tomar aquí, le voy a preguntar y con el menos derecho que tengo, porque fui la que me salí, pero le voy a preguntar, le voy a preguntar, así como me llama la atención que habla de la austeridad, como que todo, como que ya hubiera y creo que fue lo primero que se narró aquí, que no hay una propuesta todavía en la mesa, sino hay muchas, siento y feria, y todo lo centra usted como que a partir de la austeridad estuviesen tomándose decisiones y por eso todo lo demás y a partir de ahí hace toda una tesis. Lo que funciona normalmente no es para aplaudirlo, sino es lo que tenemos que hacer. ¿Qué no ha funcionado? Y yo creo que esa es la parte que estamos, es menos gente participa en los procesos electorales, cada vez menos gente ve los debates porque son más aburridos, salvo el federal que ahorita se hizo con una modelo diferente, se sigue comprando el voto y no hemos podido controlar esa parte, no se sanciona a tiempo, sino se tarda mucho y para cuando se sanciona ya se acabó el proceso electoral y hemos prostituido el cuidado de la casilla con el pago que lo inició de alguna manera los órganos electorales. Y yo creo que el resultado más fácil, y esto ganado a pulso por todos, no es alguien en especial, 60% de los mexicanos no creen en la democratización propia de él. Entonces, digo, nomás lo pongo en eso y soy creyente de que el INE no tiene por qué hacer todo, pero así como dice que la austeridad no debería de ser centralizada y lo comparto totalmente, sí se ha creído también y dando por hecho que las OPLES hacen una tarea impresionante de mucho y que creo que debería de ser cada vez más fortalecido en lugar de que al revés, no cree usted que los partidos políticos deberían de tener menos recursos y que también la manera en como se ha hecho que los propios consejos de las OPLES y que los consejeros se han dicho de que ganan tal cantidad, o sea, se ha pensado que todo tiene que ver con el dinero y con lo que ganan para que con eso se pueda decir que se tenga la imparcialidad y que también las propias OPLES han ganado el desprestigio de algunas instituciones porque se han sometido a los gobiernos estatales, son muchas preguntas, pero le doy chance para que hable un buen rato más. Muchas gracias diputada, esperemos que no sea el único espacio que podamos seguir discutiendo, pero bueno, el tiempo es limitado. Coincido totalmente con usted y esta reflexión que puse al inicio de para qué reformar tiene que ver también con que, hay que decirlo con todas sus letras, no le hemos entrado a los temas sustantivos que vaya en dirección de una democracia de más calidad. El tema del dinero en la política, por supuesto, no es materia pues de mi ponencia, pero como autoridad, como ciudadano y como académico que he sido, por supuesto que se requiere que haya menos recursos en general, para el gasto de las elecciones y también los que son destinados a los partidos. Hay varias propuestas que tampoco son nuevas. Acortar los tiempos de campaña, hacer esquemas de comunicación mucho más dúctiles, el costo que tenemos en medios de comunicación a los partidos en prerrogativas me parece que es altísimo y no funciona, y que eso es lo peor, si fuera caro y funcionara, bueno diríamos, estábamos en esa línea, pero es carísimo y ni siquiera funciona porque a la gente no le capta su interés o no le da elementos para un voto informado y razonado. Pero por supuesto que está el tema del clientelismo político, el tema de la compra de voto, y eso no lo hemos resuelto y tenemos que encontrar fórmulas para hacerlo. O sea, esto que yo estoy diciendo o me ubiqué en la cuestión de la reforma es un poco más la parte organizativa técnica, pero lo que sucede fuera de la casilla creo que es mucho más importante para la democracia mexicana que lo que sucede estrictamente en la emisión del voto. Y por supuesto que coincido con esa tarea que tenemos de fomentar participación informada, de calidad, el tema de la fiscalización es un tema que tiene que mejorarse y creo que también el esquema centralizado como quedó, creo que tampoco ha sido el mejor, también los organismos electorales locales podríamos participar de mejor manera en esa tarea de fiscalización y de evitar que dinero, que no se reporte o que no se utilice, o el dinero que está aprobado sea el que realmente se utilice y que no entre por otros causas. Pero por supuesto que coincido. Y tomé el tema de la austeridad porque a lo mejor es el que ha permeado más la opinión pública. ¿Por qué? Porque es un tema que vende, menor recurso y porque también lo ha propuesto el partido en el gobierno que tiene mayoría. Entonces es el que le ha dado más cobertura, pero entiendo que también en el partido mayoritario, en las cámaras, no es la única visión que existe, creo que también hay visiones mucho más complejas, mucho más ricas y que no solamente se quedan en el tema de la austeridad. No sé si más o menos contesté, diputado. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos aquí dos preguntas más. Tres. Bueno, quiero hacerte una pregunta, pero la diputada abrió prácticamente todo un debate, no solamente se refirió a la austeridad. Yo simplemente, pero justamente sobre la austeridad, ¿cómo visualizas tú? Digo, te comparto un poco mi percepción en la siguiente. Primero, de entrada, el plantear las elecciones como un costo, como un gasto, creo que hay un pequeño error de origen, sobre todo si estamos desde una perspectiva estatal. Es una inversión democrática. Claro que hay que cuidarla y hay que revisarla. Y hay que ver qué tan aplicable es el concepto de austeridad. Pero insisto, la lógica estatal no puede ser la lógica eficientista del sector privado, en un momento dado, o sea, no se trata de ver cuántas urnas me ahorro, cuántos papeletas gasto menos, cuántas células menos epiteliales le destruyo a alguien por aplicarle el líquido indeleble. O sea, creo que tenemos que ir más al fondo para definir qué tanto se quiere invertir en un momento dado en una democracia. O no qué tanto, sino qué tan necesario es y en qué rubros. Porque, bueno, ahí es donde está la discusión fundamental. Entonces, hablar un poquito de esta idea de la austeridad, pero es de una perspectiva más estatal. Una perspectiva que considere la gobernabilidad del país, por una parte, y por otro lado, que considere también el funcionamiento de las instancias electorales. Ahora, lo electoral no solamente son los órganos electorales, son los partidos, y los partidos son necesarios aquí, y hasta en China, literalmente, hasta en China hay un partido político, o sea, la democracia no funciona sin partido, son buenas las, vaya, las candidaturas independientes, pero no funcionamos sin partido. Entonces, un poquito revisar esto a la austeridad, pero a la luz de un criterio más de eficacia estatal en la conservación de las elecciones y los resultados correctos que de un eficientismo de carácter económico. ¿Por qué? Porque, vaya, finalmente, y hago eco de algo que escuché de un jalisciense hace muchos años que me reservo el nombre, las democracias son caras, los autoritarismos son muy baratos. Gracias. Gracias, magistrado. Por supuesto que el bien público, democracia, derechos políticos, no pueden ir solamente con dinero o con recursos, va mucho más allá de eso, ¿no? Pero tampoco creo que podemos escapar a hacer una reflexión, un detenimiento donde podemos ser quizás más eficientes, donde podemos hacer más con menos. Y ahí sí como un sistema, con el INE, con autoridades jurisdiccionales y los organismos electorales locales. Habrá que agregar otros. Yo mencioné aquí en la propuesta agregar el criterio de simplicidad o simplificación. Creo que eso nos genera varias virtudes. Al ciudadano le hace la vida más fácil para ser funcionario de casilla, para ir a emitir su voto, para identificar las opciones, pero también para hacer un ahorro, digamos, racional, sensato, pero sobre todo podría ahí también meter el criterio, como usted ya un poco lo enuncia, de la eficiencia, de la eficacia y otros más. Entonces coincido, ¿no? No solamente es rebajar dinero, moverlo, sino que lo que estamos planteando y lo que hacemos todos los ciudadanos, autoridades, medios de comunicación, gobiernos, es algo que a todos nos atañe y que no tiene un costo o que no se limita solamente a una cuestión de pesos y centavos o dónde le bajamos para llevarlo a otro lado. Creo que es una discusión mucho más compleja, coincido con usted. Teníamos una pregunta acá y atrás cabía una mano. Gracias. Hola, Moisés. Buena tarde. Hola. Oye, hablaste de un diagnóstico y la diputada que usted incorporó como fallos del diagnóstico. No habría que pensar ese diagnóstico más bien desde el asunto no de la desconfianza, sino de la confianza, porque al final del día, mucho de lo que está atrás de esta discusión es un problema de desconfianza, perdón. Todos los datos, latinobarómetro y todo lo demás tiene que ver más bien con una valoración en negativo. Por lo tanto, ese diagnóstico que me parece que es totalmente correcto, como lo formulas, no tendría que ser visto desde el otro lado, desde la búsqueda de la confianza. Y, hombre, y aprovecho ya que la diputada introdujo el tema de los partidos y el dinero, diríamos como una doble pregunta, sabiendo que usted presentó una iniciativa al respecto en términos de financiamiento de los partidos políticos, su opinión, no sé si se vale que también opine la diputada en eso, que el financiamiento fuera paritario. O sea, yo creo que es correcto bajarlo a la mitad o incluso a una tercera parte, pero habría que volverlo paritario, ¿no? Que fue la vieja consigna de 89 en aquella discusión de la creación del IFE. Digo, para los que ya peinábamos canas, nos acordamos perfectamente bien cuál era el planteo en el marco de un régimen hegemónico. Hoy que vivimos en un régimen no hegemónico, habría que regresar a eso, ¿no? Volver prerrogativas, financiamiento y todo lo demás igualitario sin importar los votos. No sé si vale la pena incluso ir a la diputada en eso. Gracias. Gracias, Luis. Sí, me parece que hay que darle la vuelta de tuerca a nuestros lentes intelectuales que hemos tenido para valorar la participación, la democracia y sobre todo el tema de la desconfianza. Los estudios, por ejemplo, que ha hecho el INE de tiempo para acá, parten de ciertas premisas teóricas o de ciertas escuelas que hacen mucho énfasis en el tema de la desconfianza, del debilitamiento institucional y creo que sí valdría la pena pensar otros esquemas teóricos, filosóficos para pensar cómo sí hay resortes de capital social o de confianza para articular, porque sí los hay. Digo, si no los hubiera, pues no tuviéramos democracia, no tuviéramos procesos electorales, gente que va a votar, gente que se alista para ser funcionario, etcétera, etcétera. Entonces, sí lo hay, pero de repente hacemos más énfasis en la desconfianza porque también están ahí los datos, pero sí cabría, será muy pertinente pensar en otros estudios incluso más cualitativos, porque lo que hace el INE también son esos estudios más cuanti, que te da esta radiografía, pero donde creo que estudios más cualitativos a nivel de comunidad, a nivel más aterrizado, ahora sí que en lo local, puede darnos también otras pistas para entender la participación, los obstáculos y cómo se visualizan en democracia los ciudadanos, pero por supuesto. Y del tema de partidos, pues considero que, bueno, es una discusión importante, sí considero que también tiene que haber fórmulas más racionales a la baja, que no pongan en riesgo la competencia. En Jalisco tenemos un modelo, el modelo Kumamoto, que tiene que ver con el número de votos que obtuvo en la elección anterior y ya está aplicando, puede ser un modelo que puede discutirse e incluso llevarse a nivel nacional, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Teníamos aquí al diputado Espadas, usted tenía la palabra. Muchas gracias. Una pregunta, pero doy un poquito de contexto. El tema del financiamiento público es fundamental para los partidos políticos, atendiendo al principio de equidad en la contienda. El tema de la certeza electoral tiene que ver con que los institutos, las autoridades, generen todas las garantías para tener esa certeza electoral. Luego, entonces, el costo de la certeza es alto porque sí nos regimos en un régimen de desconfianza más allá de con las autoridades, en principio, entre partidos. Esto es histórico, no es de ahorita. Este régimen de desconfianza entre partidos ha generado el sistema electoral tan caro que tenemos en México. Sin embargo, sí creo que en la medida de lo posible se debe eficientar el gasto sin reducir jamás la certeza ni la equidad. Luego, entonces, para adoptar una fórmula de disminución de prerrogativas tendría que hacerse, creo yo, un análisis técnicamente bien sustentado de por qué el 30, el 50, por qué no el 80, o por qué no el 100. Un análisis técnico que nos diga hacia dónde debemos de ir, porque a mí se me ocurriría que a lo mejor el 25 es suficiente, ¿en base a qué? A que se me ocurrió, pero técnicamente a dónde deberíamos de llegar, este es un análisis técnico que se tiene que hacer y lo mismo y voy a lo que decía la diputada Tatiana al principio de su participación, yo no creo que esta legislatura y espero que así sea, no vea el ahorro como prioridad en el tema electoral, sí como algo que se tiene que hacer y yo no creo que la austeridad nos lleve tampoco a eliminar el federalismo, de verdad no veo esa posición en la mayoría de las compañeras y los compañeros porque si la viera para empezar hoy no estaríamos aquí, este foro fue aprobado por una comisión donde el partido mayoritario tiene mayoría y todas las fuerzas políticas lo aprobaron y fue por unanimidad, luego entonces ahí con, y fue con la idea como lo decía al principio de escuchar propuestas porque en México escuchamos una defensa, defensa, defensa y qué bueno que llegó en la parte final de su intervención a la propuesta porque creí que no íbamos a llegar y en este sentido de las propuestas desde mi perspectiva en la experiencia que tuve en un consejo electoral local como representante de mi partido me quedó la idea porque me salí antes de la contienda electoral que fui candidato me quedé en la idea de que había actividades que incluso parecían duplicadas con el INE que era difícil implementar y se llevó a una serie de acuerdos un reglamento de elecciones más grande que el Quijote creo que viene a llenar lagunas pero que creo que viene a centralizar un poco más y esto es derivado de la reforma del 14 esto es derivado de la reforma del 14 no es culpa del INE yo creo que es culpa de la legislación que generó algunas lagunas en este sentido hacia dónde debemos avanzar para evitar esas posibles duplicidades que también encarecen el proceso electoral muchas gracias gracias diputado ahorita que estábamos discutiendo esta idea de la austeridad la reforma del 2014 caí en la cuenta de cómo fue de una idea me voy a ir un poquito para atrás del 2014 que fue el diagnóstico de que los organismos electorales estaban capturados por los gobernadores y por los partidos políticos algunos no todos pero una parte pero a partir de eso se llevó a una reforma que tuvo implicaciones en todo el país y a partir de ahí se generó una reforma que llevó y que fue por aquí se dijo como un tipo frankenstein se acomodaron atribuciones no muy bien pensadas no muy bien racionalizadas con cierta prisa también en aquel momento político de la legislatura correspondiente que llevó a ciertas atribuciones se las dieron al INE cuando no había ni evidencia ni datos es más me atrevo a decir que los locales ahí si están los datos lo hacíamos si no o igual en algunos casos sí mejor en términos de capacitación en términos de prep de rapidez de resultados no porque no lo hicieron en el INE o el IFE sino porque la lógica local es mucho más rápida y operamos de manera más eficiente en el lado de paquetes en el conteo de las actas en el prep y demás entonces habría que revisar la pregunta hace ratito fue de la diputada Juárez Piña al magistrado un poco yo también me quedé pensando algunas sí pueden repensarse por ejemplo el tema de la casilla única sí tiene que revisarse cómo funcionó qué resultados dio esta complejidad de conteos de las actas tan complicadas es prácticamente volvamos a lo básico por eso mi idea de la ponencia es simplicidad en diseños de materiales en capacitación y en toda la cadena y después cuando se termina de votar también que cada paquete se vaya a su respectivo como estaba antes yo creo que sí vale la pena discutirlo tener evidencias y lo que podamos aportar nosotros como consejeros como autoridades ahí están tenemos datos pero sí hay que revisar o el de la fiscalización que podría ser si la casilla única nos la desglosa tantito la casilla única es solamente una primero tiene que ver con todo la capacitación creo que sí tendría que simplificarse esta doble insaculación tan larga con doble visita a tantos funcionarios me parece que sí podemos tener un esquema más sencillo también habrá que buscar algunas experiencias internacionales a lo mejor nomás una insaculación que esa insaculación sirva para determinar y capacitar a un número menor y un número de capacitadores y de material también tenemos que utilizar la tecnología los materiales que se le dan a los ciudadanos son 10 o 12 cuadernillos tendría que ser a lo mejor un video y alguna actividad práctica considero que no más sin poner como ya lo dijo usted diputado la certeza o sea tampoco podemos dar un brinco al vacío donde nos vayamos al extremo no pero sí ir rebajando buscando elementos de más simplicidad en toda la cadena digamos del proceso electoral en cuanto a la organización o la fiscalización creo que podría ser en sentido contrario sí participar nosotros de manera más importante para garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada tenemos estructuras tenemos experiencia tenemos personal profesional y podemos esa tarea hacerla con el INE entonces algunas pueden regresar y algunas pueden hacerse en conjunto menciono solamente algunas de fiscalización o la de la capacitación y la organización electoral pues agradecemos perdóname diputada perdón yo también coincido en que de la pregunta de la diputada Tatiana pues se pueden derivar debates en cada punto y qué bueno y qué bueno porque qué bueno de las reformas qué bueno de los avances algunos con errores pero si no no estaríamos aquí digo el que estemos aquí discutiendo entre todas y todos pues tiene que ver con este tránsito con esta transformación con estas luchas que cada quien de sus lucheras se han dado para que ahora podamos discutir debatir y reflexionar qué es lo mejor yo por ejemplo cuando se mencionaba el tema de austeridad es un tema que yo he visto que todo mundo lo está tocando porque por supuesto que es un asunto del que todos compartimos pero finalmente que sí se ha mencionado que el nombre de la austeridad se tienen que hacer algunos cambios y que a partir de ello entonces hay una serie de propuestas hay ciento y tantas iniciativas unas que reforman unos artículos otros otros es tanto lo que tiene que ver de paridad son un montón por ejemplo ahí hay quienes opinamos que no hay para dónde la tenemos que aplicar y ver cómo para la elección del 2021 podemos cristalizarla y ahí es otro bueno pero el tema que nos ha centrado en las distintas discusiones que se tienen que ver con el sistema electoral en su conjunto decíamos cómo puede haber ahorros cómo podemos eficientar recursos y a partir de ello cómo podemos rescatar lo que ya se tiene y cómo si aceptando entre todos cuál es el camino para transformar reformar todo lo que sea necesario a mí me parece han sido reiterativas algunas ponencias en que simplifiquemos digo pero eso si nos lleva mucho tiempo y hay que hacer toda una ruta para hacerlo porque si decimos que de aquí a septiembre lo podemos hacer para simplificar perdón es todo en verdad un proceso que deberíamos de definir que si ese es el camino o cómo iniciarlo con toda una ruta y bueno y se ha hablado así de la austeridad y austeridad en todos decimos sí para los órganos electorales miren en el 2014 cuando se estaba trabajando la reforma del IFE al INE pues una de las propuestas que había en esa reforma era la desaparición de los órganos locales y en lo que se llegó y a lo que se quedó es esto en lo que ahora estamos y luego hubo ahí atribuciones de unos y de otros bueno y nos ha servido aunque a muchos se opusieron y también fue en nombre o más bien con la argumentación de que en algunos lados o la influencia que pudieran tener más bien algunos gobernadores en los órganos fue el mismo argumento y lo que hemos llegado hasta acá es que si son necesarios al menos para mí eso es lo que yo vengo rescatando de todas las experiencias que nos han comentado pero bueno y yo creo que tenemos que seguir hablando de la austeridad y que podamos tener al final y yo ahí como en la simplificación lógicamente tenemos que hablar de austeridad pero también tenemos que hablar de eficiencia entonces cómo plantearnos una ruta que nos lleve a eso no digo cuál podría ser uno de estos caminos y lo demás pues son temas miren yo cuando hablaba en la mañana hablaba de la participación de la gente yo digo que hay muchos aristas decíamos en esta elección después de la del 2018 en esta que acabamos la más la que tuvo mayor participación ¿por qué participando los mismos partidos políticos ¿por qué la gente no fue a votar como en la del 2018? digo tenemos el asunto de Baja California alguien dijera pues tienen que ver los candidatos tiene que ver el hartazgo de los partidos políticos yo estaba investigando un poco más y me decían es que también tiene que ver que la gente ahí es más de fluctúa más porque llegan de otros estados y luego platicaba ¿por qué en Quintana Roo tuvimos otra circunstancia? y en verdad que tienen que ver distintas aristas y decía alguien en una mesa que tuvo que ver también electoral dice ¿y por qué no obligamos a la gente que vaya a votar? hay una iniciativa en estas ciento y tantas hay una iniciativa en donde se habla de obligar y multar a la gente que no vaya a votar por ejemplo y hay otras que dicen ¿por qué no las incentivamos? porque yo escuchaba la que dicen de participación ciudadana la ponencia que presentaban que también son otros instrumentos que nos permiten y luego decíamos ¿y cómo construir ciudadanía? digo en verdad que la diputada puso aquí lo de los debates yo que soy militante del PRD nuestra lucha siempre en todos lados es que haya debates y luego ya el candidato ganador no quiere ir y luego el candidato perdón el posible ganador el que va encalzando las encuestas no va y luego hay estrategias de todo y luego la gente no los ve pero la lucha que hemos tenido desde los partidos políticos que siempre decíamos es deben de existir debates y deben de haber dos o tres y ahora ya está la obligación hemos llegado a este tipo de reformas ¿a qué quiero llegar a todo esto? perdón porque podemos hablar luego de la compra de voto y luego de este del pago de casillas este de qué hacemos con la gente si come no come cómo se traslada los representantes y luego los que participan que son dos cosas distintas entonces voy a que nos pudiera más o menos dibujar yo sé que es muy difícil porque es complejo cuál podría ser una ruta que nos permita precisamente llegar o ir aterrizando las distintas propuestas que tienen que ver yo digo que lo de la austeridad pues todos ya estamos de acuerdo y que tendríamos que hacer en donde sí en donde no y cómo eficientar y demás pero hacia dónde nos tiene que llevar finalmente la reforma hay quienes dicen reforma sí o reforma no y ahí digo es necesario llegar a ser una o podríamos transitar en el próximo proceso electoral sin una reforma de fondo como la que se puede plantear es posible esto y si es así se me puede dar algunos elementos y en el tema del debate del financiamiento de los partidos yo digo que hay que abordarlo yo digo que todo el mundo estamos de acuerdo sin transgredir las reglas mínimas que deben de existir una de ellas la equidad gracias diputada por su reflexión bueno un poco lo planteaba al inicio y se ha vertido aquí una reforma político electoral tiene varias dimensiones la parte de la representación política la parte del financiamiento la parte organizativa propiamente la parte del ciudadana o sea el involucramiento ciudadano hay varios elementos trato de articular un poco una respuesta más o menos si fuera solamente una reforma técnica de organización electoral creo que podríamos avanzar porque hay muchos datos el INE tiene muchos datos evaluaciones también los organismos electorales locales en esa parte pero creo que no se limita solamente a la cuestión de la organización electoral va mucho más allá de eso por ejemplo si me pregunta a mí que aquí lo traía en el trintero porque ya no alcancé el tema de la participación los mecanismos de participación hemos avanzado y pongo el caso de Jalisco hemos avanzado en mayor participación ejercicios que hemos hecho pero creo que son ejercicios que requieren mayor elementos por ejemplo de deliberación no solamente verlos como el instrumento legal con porcentaje tal para que se sea tal no hay que concebirlos como instrumentos de deliberación pública que generen un debate público sobre los temas y no como ahora en muchos casos que se lanza alguna consulta o alguna iniciativa y no hay esquemas de deliberación es la palabra o de un ejecutivo o de algún grupo pero que no tiene ese cuerpo por ejemplo para deliberar entonces son varias dimensiones de la reforma yo aquí solamente abordé básicamente dos algunos aspectos o tramos complicados o de mejora de la organización pero que van mucho más allá de la temática electoral está el tema de formación ciudadana nos tenemos que hacer cargo de eso también yo soy profesor de hace mucho tiempo y lo veo con mis alumnos incluso veo que hay un alejamiento un hartazgo y también tengo una hija más pequeña entonces hay una falta de educación cívica y tendría que venir un programa incluso desde nivel federal ya ha estado pero no ha funcionado pero aquí nos decimos las cosas como son no ha funcionado como debiera tendría que haber un plan de educación cívica fuerte importante desde la legislación federal Secretaría de Educación Pública y donde los organismos electorales podamos incidir podamos apuntalar de manera importante eso creo que también se tiene que plantear una reforma profunda para fortalecimiento ciudadano en materia de herramientas de participación pero también un programa muy agresivo muy a largo plazo de formación ciudadana desde edades tempranas por ejemplo y también lo podemos meter en la reforma creo que tendríamos tiempo la ruta vuelvo a repetir creo que tenemos elementos sería que los legisladores ustedes pudieran allegarse de información para tener un balance de hacia dónde va la reforma cuáles son como los puntos clave algunos pueden ser a lo mejor secundarios pero que se discuta cuáles son y yo creo que si es el tema de la fiscalización los recursos que se manejan en las campañas tiene que abordarse no lo dije aquí porque no me alcanza el tiempo el tema de la participación tiene que estar en el centro de los ciudadanos no es retórica si tenemos que pensar lo electoral y más sea de lo electoral en la participación de los ciudadanos de manera clave importante sin digamos zambajes y también la cuestión de la desconfianza ya démosle la vuelta o sea tratemos que ustedes como actores políticos si digamos vamos a dar un paso en la simplificación sin arriesgar la certeza pero si se requiere voluntad pues no para a lo mejor aminorar algunos candados algunos tramos y de que no estemos todo el tiempo con la desconfianza y ustedes pues son vitales para eso no que hagamos un trabajo conjunto pues no de quitar esta idea de la desconfianza prácticamente en los diferentes tramos demos un paso no total pero si un paso para ir quitando estos obstáculos estos candados que nos cuestan dinero y también recursos humanos y complejidad para todo hagamos una ruta yo diría que en los próximos meses podemos seguir trabajando nosotros con toda la voluntad y para llegar a una reforma digamos antes de no sé el próximo periodo de sesiones en febrero marzo pero lo que toca a nosotros pues toda la apertura y toda la disposición para trabajar no solamente el tema electoral sino otras dimensiones que también son importantes muchas gracias pues agradecemos voy a parar aquí porque sí voy a parar no sé aquí me están ¿tenemos tiempo o no tenemos tiempo? ¿dos minutos suyos o de él? no pues no ¿sí? no digo ¿es dos minutos suyos y dos de él o cómo va a ser va a ser pregunto o quiere hacer usted un comentario? lo invito a mi mesa y lo seguimos discutiendo ¿sí? ¿sí? tome la palabra si le dimos 15 no mire no 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 brevísimo nada más que usted generó una alternativa y quería yo le hice una pregunta a él y eso fue lo que yo hice pero no lo voy a discutir yo le hice una pregunta a él bueno si le parece que estoy cometiendo un despropósito guardo silencio bueno el punto es el siguiente usted preguntaba muy concretamente por qué voto menos la gente qué pasa con los partidos y demás yo nada más quiero decir algo todos los ciudadanos son políticos y todos los políticos son ciudadanos y todos forman y los partidos políticos están formados por ciudadanos y yo quiero hablar en este momento pienso que debe hablarse de responsabilidad y no de culpa vivo en un estado laico entonces no se trata de culpabilidades sino se trata de responsabilidades yo creo que aquí es trabajo de los partidos políticos de nosotros los ciudadanos y de todo mundo garantizar que esta participación aumente no le va a robar más de dos minutos simplemente establecer que no hay políticos malos ciudadanos impolutos e instituciones negativas no llegué a los dos minutos le agradezco mucho su indulgencia gracias diputada pues agradecemos muchísimo a nuestro ponente agradecemos a todos los participantes cerramos con lo que entiendo serían algunas de las conclusiones la necesidad de entrar de caminar hacia la certeza hacia la austeridad hacia la simplicidad la equidad económica la educación cívica proteger el voto de los extranjeros y diferenciar lo que fuese importante de lo urgente en términos del propósito de la reforma electoral venidera instituto electoral y de participación ciudadana del estado de jalisco de la reforma de la reforma de la reforma para como decir punto